hola amigos y amigas de nuestro canal vuestro canal playing for fun hoy volvemos nuevamente a ataque en un nuevo vídeo de depredadores marinos son unos muñecos muy blanditos que nos proporcionan nuestros amigos de triciclo editores donde aquí os dejo un enlace para que los podéis comprar bien en los kioscos en españa o a través de su página web son sobresorpresas y nos dice que tenemos que encontrar los depredadores que brillan en la oscuridad y además también nos dice que el pulpo cambia de color en el agua estoy deseando ver estos super sobres coleccionables para ver qué es lo que hay en su interior amigos deciros que subo vídeos todas todas las semanas así que os invito a suscribiros al canal porque tengo unos vídeos super chulos y ya si sin más preámbulos vamos a abrir nuestro primer sobresorpresa para ver qué muñecos tan divertidos nos han traído nuestros amigos fijaros nos trae el sobre y además también nos trae una fichita muy muy divertida con muchísimos pasatiempos y muchísimas adivinanzas y además las siete diferencias que vamos a ver al final del vídeo pero primeramente vamos a abrir nuestro primer sobre para ver si encontramos a nuestro amigo el pulpo a ver qué trae mira también viene todos los muñecos fijaros qué muñeco más guapo no pero qué es esto no tengo ni idea es muy estirable muy 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 blandito y concretamente este no sabemos cuál es pero aquí nos lo va a decir nuestra ficha donde vienen todos los tipos de las criaturas de predators tan 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 bueno pues esto es una morena un bicho muy 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 chuli fijaros como mola es como os he dicho muy estirable tiene unos dientes muy afilados y si no me equivoco este depredador marino se esconde entre las rocas tan 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 pues está bien chulo vamos a dejarte un ladito y vamos a quitar nuestra caja para ir sacando poco a poco nuestros depredadores marinos coleccionables ponemos nuestro primer super muñeco por aquí y vamos a abrir otro nuevo sobre sorpresa a ver si no nos toca ninguno repe a ver cuál es este no pues aquí tenemos un pececito también muy divertido que no es ni más ni menos que el pez piedra también es muy muy divertido muy colorido tiene unos tonos muy fluorescentes y unos dientes también muy afilados la verdad es que son muy bonitos y muy muy requete blanditos vale genial te dejamos aquí junto con tu amiga la morena nuevo sobre a ver a ver a ver a ver cuál es este parece un pulpo obviamente este es un pulpo lo que yo no sé si es el pulpo que cambia de color en el agua vamos a ver la ficha a no mirar es un calamar es un calamar vampiro concretamente y porque es un calamar vampiro pues porque tiene unos cuernecitos aquí muy vampirescos y la verdad es que es un poquito terrorífico no os parece amigos amigos al final del vídeo decidme cuál de todos os ha gustado más nuevo sobrepito vamos allá hola mira qué chuli cómo mola este también este está muy guapo y este concretamente es una medusa muy bien estupendo muy bonita vamos por aquí la verdad es que me están encantando estos depredadores marinos yo la verdad es que tengo mucha curiosidad en saber cuál de ellos brilla en la oscuridad ahora mira mira qué tiburón más súper requete chulo hoy hoy es un muñeco muy antiestrés la verdad porque si es para churras es para churras y es para churras si tienes un mal día estos muñecos pueden cambiarte lo completamente fijaros que estrujables y que es para churras son te dejamos aquí tiburón saco vamos a por nuestro siguiente invitado cuál es este mira 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 cómo mola este este sí que me gusta a mí y este cuál es es una raya como mola que amarillo es muy bonito mira 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 qué dientecitos tiene por aquí parece esto es un tipo de depredador muy súper chulo muy divertido también vamos ahí amigas raya te dejamos aquí vamos a por el siguiente sobre sorpresa a ver si nos toca nuestro amigo el pulpo aquí le tenemos yo creo sí 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 este es el pulpo que supuestamente se cambia de color con el agua fijaros que muñecajo mola muchísimo tiene que unas paticas aquí muy estirables también con sus tentáculos y la verdad es que son súper divertidos bueno pues vamos a hacer la prueba de ver primeramente si brillan en la oscuridad o mejor dicho cuáles son los que brillan en la oscuridad vamos a apagar luces y fijaros amigos como de aquí los que brillan en la oscuridad son concretamente la medusa que fijaros qué color fosforito tan súper divertido que tiene la verdad es que son súper requete chulos vamos a dejarte aquí tenemos también el pez roca que también brilla tiene un color también muy fosforito y tenemos nuestra amiga raya que también brilla en la oscuridad qué pasada en cómo moran estos muñequitos vamos a encender las luces y vamos a ver si nuestro amigo el pulpo cambia de color en el agua vamos a colocar un vasito con agua vamos a introducir a nuestro amigo el pulpo y vamos a dejarle un rato para ver si el pulpo va cambiando de color bueno amigos pues de momento el pulpo sigue igual aunque yo creo que habrá que esperar un tiempecito pues para que el pulpo vaya adaptándose a su nuevo medio acuático y ahora es el turno de ver en nuestro súper librito las siete diferencias que tenemos que encontrar entre el primer dibujito y el segundo amigos os invito a que me escribáis en los comentarios cuál de todos los muñecos os ha gustado más y además que me digáis cuáles son las siete diferencias podéis darle al pause al vídeo le paráis y me lo decís en los comentarios y bueno pues si os ha gustado el vídeo regalándose un like a todos estos depredadores marinos y a mí compartir el vídeo con vuestros amiguetes a través de las redes sociales que seguro seguro les encantan y suscribiros a nuestro canal vuestro canal playing for fun dándole a la campanita para no perderos ningún súper vídeo que tengo preparados para todos vosotros adiós adiós y voy a saludar a manuel a maría a samuel a dance world en manuel alejandra raiza andrea y ya así como no al resto de suscriptores y suscriptoras que estáis echándome una manita en el canal muchísimas gracias a todos